Escucha mi canción Ha llegado el momento en que hablemos tú y yo El tiempo y la distancia separó nuestras vidas Yo te quise y te amé, a tu lado era feliz Ahora quedan recuerdos que no me dejan vivir Te amaré, yo te amaré, por siempre te amaré Si algún día quieres volver, aquí te esperaré Te amaré, yo te amaré, por siempre te amaré Si algún día quieres volver, aquí te esperaré Y cómo te mueves Mueve chiquita, mueve Mueve chiquita, mueve Mueve chiquita, mueve Ha llegado el momento en que hablemos tú y yo El tiempo y la distancia separó nuestras vidas Yo te quise y te amé, a tu lado era feliz Ahora quedan recuerdos que no me dejan vivir Te amaré, yo te amaré, por siempre te amaré Si algún día quieres volver, aquí te esperaré Te amaré, yo te amaré Por siempre te amaré, por siempre te amaré Si algún día quieres volver, aquí te esperaré Te amaré, yo te amaré Te amaré, yo te amaré, por siempre te amaré Si algún día quieres volver, aquí te esperaré Te amaré, yo te amaré Te amaré, yo te amaré, por siempre te amaré Si algún día quieres volver, aquí te esperaré Te amaré, tú te amaré Te amaré, yo te amaré CC por Antarctica Films Argentina